¿De dónde saliste, Hinata? No te vi. Yo quería desearte buena suerte en esto. ¡Gracias! Vaya, esto es raro. Ni siquiera la noté. Aunque está ahí, es como si no estuviera. Todos vista al frente. Hay varias reglas que tengo que advertirles. Si algún candidato saca cero y reprueba el examen, el equipo entero reprueba. ¿Qué dijo? ¡Van a matarme! Naruto. La pregunta final no le será dada hasta 15 minutos antes de que el examen llegue al final.